Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes mando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Yo sigo me enredo y ahora mismo te volteo Mami tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Este es una noche a Medellín, y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, frances in the beat, matando a los malaychones Perreo, haganlo bailen, frances in the beat Tú eres una bici, 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 yale Que le gusta con todos los hombres, ella jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a chichar Tú eres una bici, 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 yale Que le gusta con todos los hombres, ella jugar A mí no me busques porque me voy a janguear Y de seguro que con otra yo voy a chichar La baby menea la chapa, las putas pa' mí son baratas Yo no colaboro con ratas, festivo y tenemos la plata La baby menea la chapa, las putas pa' mí son baratas Yo no colaboro con ratas, festivo y tenemos la plata Vestido en el trap, ya, estamos grabando Y yo tengo una baby mandándome al pack, ya El futa bacano, el futa maldito que yo rompí el track, mai Tenemos piquetes, estamos lejos y esa es la que hay, hay Muevemos la merca a los kilos Mónica es de todos tan activos, seguimos en la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!